¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Supongo que sí me escuchan. Vale, muy bien, muchachos. ¿Cómo les cayó el anuncio del gobierno del nuevo toque de queda y las nuevas restricciones que se van a dar, chicos? ¿Me escuchan? No sé. ¿Qué también iremos a hacer? ¿Qué han pensado hacer en su casa? A ver, veamos si funciona el aula virtual. ¿Lograron ponerse la asistencia? No vale entrar. No, profesor, se está cargando. Desde el teléfono sí valió. A mí sí me valió, Doc. Desde el teléfono sí funciona, ¿verdad? A mí también. Y Doc. Ya, pero desde el navegador no hace nada. No, se queda cargando. Yo también se me funcionó. No vale. A mí sí me funcionó desde la compra igual. Desde el celular yo no puedo, me sale error. Ay, Dios, qué cosa. Nueva cepa de COVID. Más restricciones. No funciona el aula virtual. Imagínense. Orgánica 2. Vamos a ver. El problema es que yo puedo también ingresar desde aquí, como ustedes ven, pero no me deja, no me deja colocar la, el título de la clase. Y claro, enviar asistencia, que es lo que me da a mí aquí, déjenme ver. Hasta tanto, veamos si ya está el ecuador, el ecuador. Ah, ya estamos aquí. Vamos a ver. Sí, orgánica 2, aquí estamos. Tema. Introducción. Teñido de fibras. Bien. Veo que ya, sí, ya está funcionando, ven, ya me funcionó a mí. Voy a cerrar esto de la, de este Moodle Desktop. Y vamos a nuestra presentación. Aquí está la presentación del día de hoy. Teñido de impresión. ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor, sí, chévere. Excelente. Bien, pues, como les comentaba la semana pasada, estuve el fin de semana revisando todo lo que es la bibliografía de la enciclopedia de tecnología química de Ullmann. Y la verdad, pues, hay que, hay que filtrar muchísimo la información porque es, es una, es una carrera totalmente independiente lo que es ingeniería textil. Vale, entonces, lo que vamos a hacer en, en esta semana, yo pienso, porque justo se nos acaba la semana, el día miércoles, de ahí jueves 10, 24, ya no tenemos clase, es, pues, darles una introducción, una introducción a todo que, a todo lo que es la parte de la industria textil. A tal forma que cuando ustedes vayan a trabajar en esta rama industrial, si es que alguien llega a trabajar en esta rama industrial, pues, no se encuentre como burro frente al piano. Es decir, de que pueda, pues, tener, pues, todas las bases técnicas suficientes para que usted pueda desenvolverse profesionalmente en este campo industrial de la parte textil, el teñido de las fibras, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como les dije, en las fuentes de esto, es esto, ¿no? La enciclopedia de química industrial de Ullman, del año 2005 de Willey. Este libro que les estoy colocando aquí, es descargable del internet, que también fue una cosa muy buena, porque la enciclopedia de la amistad que les contaba, pues, está bastante bien, pero, pues, imagínate lo que era escanearse todos los documentos, y después pasarlos a archivos separados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si usted busca esta enciclopedia en el internet, usted puede descargársela sin problema, ¿sí? Es un archivo como de 400 megas, con estos nombres, ¿no? Ullman, Ullman's Enciclopedia of Industrial Chemistry. Yo encontré la versión en inglés, ¿sí? No sé si es que ustedes encuentren la versión en castellano, pero la versión en inglés está bastante buena. O sea, incluso tiene artículos de 2000, o sea, el año dice 2005, pero en la enciclopedia que se ve en el internet, hay artículos de 2012, de los 2016, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bastante bien. Entonces, si usted quiere ampliar los conocimientos al respecto de los temas que vamos a hablar aquí, pues yo le voy a colocar en el aula virtual, pues todos los PDFs ya separados, ¿no? Los PDFs ya separados, para que ustedes les pueda ir dando una lectura, ¿de acuerdo? Bien, entonces, empecemos con esto, chicos, que es algo bastante interesante, ¿de acuerdo? Primero, quiero hablar de historia. Primero, quiero hablar de historia. ¿Desde cuánto se conoce el teñido de las fibras? Porque eso es lo que nos acata o nos llama, en este momento, desde las civilizaciones antiguas, es decir, desde los egipcios y antes de ellos, ya se conoce, pues, lo que es el teñido de fibras. Es de conocimiento público, de que, pues, muchas de las momias, etcétera, pues, estaban enterrados, ¿no es cierto? Es de conocimiento momificados con prendas de vestir, son prendas de vestir que ha pasado tanto tiempo y siguen estas, pues, manteniendo su color, o sea, las fibras siguen impregnadas de esos pigmentos, de esas pinturas, ¿de acuerdo? Entonces, ya se conocen, ya se conocen nuestra humanidad mucho, hace mucho tiempo atrás lo que es teñido de fibras, ¿de acuerdo? El primer documento histórico es este Papyrus Graecus Holminensis, que también es conocido como el Papiro de Estocolmo, ¿de acuerdo? Que aquí les puse una imagen de este Papiro de Estocolmo, pues, para que la tengan, esto también es visible en el internet. Usted pone el nombre Papiro de Estocolmo o el Papiro Graecus Holminensis y le va a llevar a esto de acá. En el cual, esto es siglo III antes de Cristo, ¿no? Siglo III antes de Cristo, en el cual es el primer documento histórico que aparece, donde se pueden ver recetas de cómo teñir distintas fibras, ¿vale? Con distintos colorantes. Entonces, una de las cosas súper interesantes es que ya desde el siglo III antes de Cristo, pues, ya se hace una distinción, que es muy importante tenerla presente ahora, ya se hace una distinción de que no es lo mismo teñir lana de oveja que, pues, algodón vegetal, ¿de acuerdo? O sea, las tinturas, los tintes, los pigmentos, los colorantes que se apliquen sobre los tejidos, pues, pues, tienen que estar pensados, y eso ya es pensando desde el siglo XXI, ¿no es cierto? Tienen que estar pensados, diseñados para el tipo de fibra que nosotros vayamos a tinturar, ¿vale? Luego, fíjate, es que fíjate los años, yo me quedé impresionado por los años. Luego, desde el siguiente documento que aparece, es el famoso plicho de Rossetti. Si usted pone esta palabra en el internet, el plicho de Rossetti, esto es 1548. Fíjate cuántos años han pasado de, entre estos dos documentos, 1500, desde 1548 aparece esto, ya con procedimientos, digamos, adaptados para la época, de cómo se hace el tinturado de las fibras, o sea, de cómo se pintan los textiles. A mí lo que me llamó la atención, y esto quiero compartir con ustedes, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Fíjate, desde el papirus hasta el de acá. Pues, se ve clarísimamente por la historia de que esto ya cae en el camino de los que son artistas, de las habilidades de los artesanos, etcétera. ¿De acuerdo? Son dos documentos históricos, sí, en lo que son tiempos preindustriales. Si yo les diría a ustedes, ¿cuándo es el tiempo preindustrial? ¿En qué año más o menos marca la frontera industrial y preindustrial? O sea, si nosotros dibujamos una línea del tiempo, ¿verdad? Aquí en la historia, la era industrial, pongámosle aquí la I, y la preindustrial, que sería toda la anterior a esto. Más o menos, ¿qué año, o qué siglo, o qué invento, o qué punto en la historia les marca a ustedes, pues, la diferencia de las eras? Más o menos, así, en términos generales, un valor aproximado de qué siglo, o qué invento, desde dónde es lo que empieza ya la parte industrial como tal. Para ustedes, para su récord científico, para su récord mental, o sea, para sus ideas ahí de historia, de la ciencia, desde dónde empieza más o menos la era preindustrial. Les quiero ubicar en el tiempo, porque todo lo que es preindustrial, es decir, antes industrial, estaba gobernado por lo que son tintes vegetales. ¿De acuerdo? Estaba gobernado todo lo que es tintes vegetales. Anderson Ramiro Herr, dígame, le escucho. Se marca una diferencia desde que se crea, o sea, desde que se hace énfasis en la presión de vapor, y ya empieza ahí la era industrial. Ya, pero ¿qué invento en nuestra humanidad marca eso, cuando ya empezamos a manejar el vapor? ¿Es correcto? ¿Cuál? Dígame, Dylan, Aron. ¿Tracarril? Correcto. Desde el instante en que aparece la famosa máquina del vapor, donde gracias a la presión de vapor se puede mover el ferrocarril, digamos que es ahí, aquí aparece el trencito, aquí está el chuchú. Imagínemos aquí chuchú, rumbo, botando el humito. No me sale muy bien el gráfico, pero bueno, imagínemos aquí la locomotora y rumbo, sale el humito. Desde ahí se marca. ¿De acuerdo? También en las eras preindustriales se utilizan animales que son castos raros, pero ya caen en cuenta de que se necesita un mordiente metálico. O sea, ya desde esos años, y por eso les preparé esta diapositiva, ya hay que tener conciencia de varias cosas. Uno, primero, el tipo de fibra. Dos, el tipo de colorante. Y tres, de que en ciertos colorantes, en ciertos pigmentos, que ustedes ya podrían darme ahora la diferencia entre un pigmento y un colorante, la diferencia está en la solubilidad, ¿verdad? Ya necesitan un tercer componente químico para que se fije a la tela, y es el famoso mordiente metálico. ¿De acuerdo? Tintes animales eran escasos. Imagínate, no es igual sacarle el color a diez mil plantas de índigofera que sacarle el color a diez mil caracoles. ¿Se acuerdan del púrpura de tiro que les había mencionado antes, no? Más cosas de la historia. Esto ya también lo sabíamos. ¿Cuáles eran los colores preferidos de la historia de la tela? De cómo pintar la tela. El azul con índigo y sus colorantes, ¿verdad? Rojo, que en algunos textos le llaman el rojo de pavo, y en otros textos lo confunden con la alizarina. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Cómo esta industria, esta parte textil de los colores, pues ha estado en constante desarrollo, las moléculas son cada vez más complejas, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos textos al rojo de pavo le llaman alizarina, en otros textos no. Son, para otros autores, son dos colorantes distintos. Pero bueno, el rojo y sus tonalidades estaban a partir de lo que es alizarina, ¿no es cierto? Si querías teñir de negro las prendas, utilizabas sales de hierro, ácido tánico, o esta madera campeche, que da buen matiz para el negro. Esto de aquí, la madera campeche, viene de Brasil. Entonces, aparecerá el negro con mejor matiz, pues con el descubrimiento de América, ¿no? En el siglo, desde el 1492 en adelante. Antes no había. Antes eran sales de hierro o ácidos tánicos, ¿sí? Para el color amarillo, esto es clarísimo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Antocianinas, flavonoides, carotenoides, ¿sí? Y para el color verde, básicamente, lo que son extractos de planta. O sea, antes de la era industrial, esto era lo que gobernaba los colores y las mezclas entre ellos, ¿no? Sabemos de que podemos mezclar colores y tendremos distintas tonalidades. Pero, si ustedes son observadores y se deducen cosas de esta diapositiva, podemos pensar de que nuestros antepasados, antes de la era preindustrial, es decir, en todo lo que es la era preindustrial, pues las ropas no eran tan vistosas en colores, llamémosles así, ¿de acuerdo? No, a excepción, si es que eras un faraón, o eras un emperador, o eras un rey, o una reina, en el cual, pues, podías colocarte ropa de otros colores. Pero, en términos generales, la ropa, pues, lo más común habrán sido los ocres, los rojos, todo lo que podías obtener el colorante de manera, digamos, abundante, llamémosle así, pues va a ser la ropa para los que andamos de a pie en estos años preindustriales, ¿de acuerdo? Bien, un poco más de historia. Todo esto nos deja, chicos, a que teñir era un arte, ¿de acuerdo? O sea, no era considerado como una ciencia como tal, es gracias a la era industrial y todo lo que los avances de finales del siglo XIX, siglo XX más siglo XXI, lo que ya le empezamos a poner números y ecuaciones y todo lo que tú quieras al arte de teñir las fibras, ¿vale? Antes de todo esto, pues, es clarísimo de que era un arte, de que era un arte, o sea, y así como tienes de artistas, pues, tienes resultados en las telas, ¿de acuerdo? Aquí les puse algo súper interesante, ¿no es cierto?, para que vean que es un texto traducido desde el inglés. O sea, por ejemplo, cómo se lo obtenía el índigo, o que recuerdas que te decía que era lo más extraño obtener este color azul, ¿verdad? Primero, fermentación de las plantas y se le aplica la fibra en la forma reducida, eso lo sabemos ahora. Las personas en esos años no lo tenían claro. Y lo que me gustó muchísimo es esto de que se lo fermentaba el índigo a la planta en latina de vitriolo, así le llamaban en latina de vitriolo, que contenía orina putrefacta, sulfato de hierro y cal, ¿sí? Entonces, fíjate en todo lo que sería prueba y error en esos años hasta llegar a tener un índigo en condiciones, de ahí lo caro, de ahí lo caro, ¿de acuerdo? Como te decía, el rojo de pavo, este rojo, la alizarina, ¿verdad? Pues da buen resultado cuando se lo trató con sales metálicas, ¿sí? Estaño, alumbre, hierro, cobre, en general lo que nosotros ahora conocemos como mordientes, ¿sí? Son ideas que van saliendo desde la prehistoria, ¿no? Y los colores obtenidos dependieron definitivamente, como te decía, de la habilidad del artesano y de su destreza, de qué tan diestro era, de qué sé yo cuántas veces había trabajado la fibra y los materiales que utilizaba. Yo qué sé, la cantidad de orina que le ponía para poder tener un buen índigo en esos años. Ves a saber tú, o sea, no había una regla. Es por eso que no hay nada escrito. Porque si es que se pudieran transmitir los conocimientos, ¿no es cierto?, con papel o con algún medio de comunicación, ¿verdad? Si hubiera escrito algo, si hubiera escrito algo al respecto de lo que es coloración y tintes, pero como era todo tan diverso, todo dependía de la zona en la que estaba el tintorero, de los materiales que él utilizaba, pues, puf, imagínate, ponerse a escribir todas esas diferencias, pues hubiera sido una tarea titánica. Es por eso que esto, el plinto de Rossetti, pues, trata de recopilar en su obra, pues, lo más común, lo más que es, lo más común, los procedimientos que más se repiten en esos años de la tintorería, ¿de acuerdo?, del teñido de fibras. Bien, entonces, hablemos ya de lo que es tecnología del teñido, y esto, pues, ya viene desde, ya te digo, la era industrial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla ya de tecnología del teñido, pues, hay que discutir principios teóricos de los tintes individuales y de los tipos de las fibras. Eso es algo fundamental. No es igual tener algodón que tener nylon. ¡Ah, ojo! Cuando todo esto empezó, mis estimados estudiantes, pues, la mayoría de las fibras que teníamos eran de origen natural, ¿vale? Imagínate la diversidad de, o sea, cómo se multiplicó esto de tener en cuenta los tintes y las fibras cuando aparecieron en nuestra vida, que eso ya es en inicios del siglo XX, mientras del siglo XX, lo que son fibras sintéticas, a partir de lo que son polímeros. O sea, imagínate cómo se repartió así, ¿no es cierto?, o sea, la cantidad de posibles combinaciones que existan, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas que interesa mucho es lo que es máquinas de teñido. Sobre esto vamos a hacer nosotros más énfasis. Cuando hablemos más adelante, ya van a ver en estos días de la presentación, vamos a hacer muchísimo énfasis sobre lo que son máquinas de teñido, ¿sí? y las distintas líneas de procesos, cómo es lo que se va preparando la fibra, lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Y, pues, los procesos que hay, eso estaba viendo toda una serie de documentos para compartírselo de ustedes, de líneas de producción, entre años generales, ¿no es cierto?, de lo que son la parte textil, ¿de acuerdo? Entonces, sí, porque ya con la base química que tenemos, yo pienso que está bastante sólida, de que ustedes ya puedan reconocer el tipo de colorante en función de la estructura, que yo pienso que ya es bastante sólido, ¿no? De que tengas una idea de que en esa molécula tienes grupos cromóforos, grupos osócromos, de que te importe muchísimo de que se solubilice en el medio o que no se solubilice en el medio, de que sea de origen natural como de origen sintético el colorante, ¿sí? Se va a complementar muy bien tu formación si junto con esa química, que ya te digo, pienso que es una química bastante sólida, pues ya nosotros le ponemos la parte de ingeniería, es decir, las máquinas, ¿de acuerdo? Las máquinas. Otra de las partes que es muy interesante para hablar de lo que es tecnología del teñido, ¿sí? Es del famoso laboratorio, en donde se hacen formulaciones y se hacen pruebas de los distintos tonos, de las distintas cantidades y etcétera, ¿sí? Dentro de esta parte, chicos, no vamos a profundizar nosotros mucho, ¿sí? Esto lo dejamos aquí como con un asterisco para que lo tengas claro, ¿no es cierto? Que si es que tu futuro profesional, tú lo ves dentro de la industria de textil, una cosa es la parte de producción muy bien marcada y otra cosa, pues, incluso tan o igual de importancia que la parte de producción, es, pues, la parte de laboratorio, en donde, pues, es ahí donde, en la actualidad se siguen viendo las habilidades de la persona que puede hacer un buen teñido de las pelas, ¿de acuerdo? Pero debes tener en cuenta, ya te digo, en esto no vamos a profundizar mucho, sino debes tener en cuenta que hay formulaciones de los laboratorios y pruebas que hay que hacer, ¿sí? Y formulaciones, tú dirás, bueno, ¿qué se va a formular, profe? En la bibliografía hay cerca de ocho componentes, ocho químicos, además del colorante y además de la fibra que se utilizan en el teñido, chicos, en la actualidad, que se les conoce como auxiliares del teñido, ¿sí? Entonces, esas son las formulaciones, o sea, imagínate poder combinar en distintas proporciones al menos ocho productos químicos diferentes. Eso es lo que se pone para llegar a tener, como en mi caso, imagínate una camiseta azul, pues, que no se destiña, que se pegue bien el color, que pueda ser barato y que las aguas que salen de ese proceso, pues, no sean tan contaminantes. Eso es una industria súper, súper interesante, la verdad. Sí, y otra cosa que es completamente aparte es cómo medir el color. Y esto también le vamos a poner en un asterisco de aquí. ¿De acuerdo? Tampoco vamos a profundizar sobre lo que es medir el color, ¿sí? Porque esto es otro mundo completamente distinto, ¿sí? El decir cuánto matiz tiene, cuánto brillo tiene, cuánta intensidad, saturación, ¿verdad? En esos 7500 colores con nombre y apellido que ya se tiene en listado hasta ahora, esto ya te digo, esto es otro cuento. Otro cuento que incluso hay referencias que mencionan que esto de la medida del color todavía no hay un instrumento completamente universal para poder medir el color, más que el ojo humano. ¿Sí? Están viendo y viendo distintos colores y pues todavía no se reemplazan por ningún equipo en términos universales, ¿no? Son un equipo de que te mida todas las gamas de los rojos, todas las gamas de los azules, de los verdes todavía no. Entonces, por aquí también tienes un camino muy, muy grande que recorre. Esto sí es caminar, 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 caminar. Verán que lo que estamos haciendo ahora es transmitir a ustedes documentación escrita hasta el año 2016, ¿vale? O sea, mis fuentes están hasta el año 2016, lo que yo he encontrado. Si es que hay algún avance más en estos años que estoy seguro que lo hay, sí, pues ya estará en ustedes entender esto. ¿Entender qué? La ciencia en ninguno de los campos es estáticos, chicos. Con excepción de cosas súper básicas, por ejemplo, estados de oxidación del cloro o formación de un enlace o estructura del ADN que ya son cosas que están probadas y recontraprobadas. Pero en nuestro campo de acción de la ingeniería química, pues deben tener siempre presente de que no todo está escrito, ¿de acuerdo? No todo está escrito, hay avances que se deben seguir dando y yo pienso que en ustedes estará. Estarán en ustedes si es que deciden ir por esta línea, ¿verdad? y pues hacer más avances, más avances al respecto de esto, enterarse de más cosas, ¿sí? Entonces, eso, siempre debe quedar el hambre en ustedes de seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Bien, varias formas son las que existen para hacer un teñido, ¿sí? Varias formas son las que existen para hacer un teñido. En términos generales, súper generales, súper básicos, ¿de acuerdo? La primera se llama teñido por agotamiento, ¿sí? Y esto es la difusión del tilte disuelto en las fibras y puede ser un teñido por lotes o un teñido continuo. ¿A qué me refiero? Yo, pues, difundo, tengo mi colorante, ¿no es cierto? Disuelto y, pues, esto se va difundiendo hacia las fibras. Se difunde hacia las fibras de acuerdo de nuestro tejido, se atrapa el colorante en las fibras y ya está teñido. Puede ser cargas por lotes como pueden ser equipos continuos, ¿de acuerdo? Nosotros, los ingenieros químicos, somos expertos en ambas cosas. Ya van a ver ustedes cómo van funcionando esto en las, en cada una de las asignaturas, en equipos continuos o en equipos por lotes. Teñido por agotamiento, ¿vale? Segundo, teñido por pigmentos, ¿sí? Deposición de un tinte insoluble sobre la fibra y después se la fija con un aglutinante. En el primer caso, fíjate, el tinte debe estar disuelto, ¿de acuerdo? El tinte debe estar disuelto. Mientras que en el segundo caso el tinte está insoluble, no se solubiliza en el medio, ¿no es cierto? Pero se lo deposita sobre la fibra, se lo pone sobre la fibra y después se lo fija a la fibra con un aglutinante, ¿sí? ¿Te acuerdas que te decía que de esto hay varios, son como ocho auxiliares, ¿sí? Aquí ya te menciono uno, un famoso aglutinante. Entonces, ¿de qué va a depender? Evidentemente, evidentemente, y esto ya te lo dije antes, del tipo de colorante y del tipo de fibra. Del tipo del colorante y del tipo de fibra que estemos ahí participando, ¿de acuerdo? Bien, teñido en masa y gel, teñido en masa y gel, así se lo llama en la traducción en inglés, y es la incorporación del tinte durante la producción de las fibras sintéticas. Es la incorporación del tinte durante se van fabricando las fibras sintéticas, ¿sí? Y cuando lleguemos a nuestro capítulo de polímeros, que es el capítulo posterior a esto de los colorantes, vamos a descubrir también la química que está por detrás de la producción de estas fibras sintéticas, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, ustedes lo tienen aquí resumido. Es que esto es súper resumido, chicos. ¿Cómo es lo que se tiñen las fibras? ¿De acuerdo? ¿Cómo es lo que se tiñen las fibras? ¿Vale? Ya estamos. Entonces, verás, uy, perdón, ahí. En el teñido por agotamiento, que es de los primeros teñidos que se estudian y que se explican, ¿de acuerdo? Tú puedes ver tres frases perfectamente descritas. Fíjate, vayan acostumbrándonos a esta palabra, Dying, ¿sí? Uy, perdón. Dying, dye es pigmento o tinte o colorante, ¿sí? ¿Sí? No es una buena idea traducir colorant, como podría venir nuestra, nuestra idea, ¿no es cierto? Permítanme un segundito, chicos, que me están llamando de manera insistente. Tienen un segundito, gracias. 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 Ya, chicos, mil disculpas. Cuando empiezan a llamar de manera insistente, algo, algo raro. Entonces, me están llamando a una reunión del Consejo Electoral. Entonces, pues, lo hacemos con esta parte y pues, ya les diré que no podremos tener como esto completas las dos horas siguientes. Entonces, agotémosle todo lo que podamos ahora porque la reunión es eso de las tres de la tarde, ¿vale? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, la palabra die. Acostúmbrense a esta palabra, chicos, porque esta es la forma más común de escribir en inglés todo lo que es pigmentos, tintes, colorantes. Nosotros en castellano tenemos varias palabras, que eso es un problema a veces, ¿no es cierto? Pero, en inglés, lo dicen die y ya está. Aso dies, antroquinón dies, días sin dies, fíjate, o sea, colorantes de esto, asos, nitros, todo es die, 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 die. Y dying es el proceso de tinturado, coloreado, pintado, llamémosle así, con esto de los colorantes. La única palabra que los ingleses hacen en diferencia es printing, entre dying y printing. Dying es sobre las fibras y printing es sobre lo que son otros materiales, como es el papel, el cartón, las lonas, etcétera, que también vamos a ver si es que al final del curso hablamos también de lo que es printing. No solo es dying, sino también, pero bueno, entonces, acostúmbrense a esta palabra, ¿sí? porque de aquí en adelante incluso ocupa menos espacio que escribir colorante o tinción, son menos letras, ¿de acuerdo? Entonces van a ver diapositivas en que ustedes le vean mucho al dying o al dying, ¿vale? Entonces, aquí como les digo, tenemos tres fases completamente clarísimas en un proceso de teñido por agotamiento, ¿de acuerdo? Primero tienes una fase cinética, ¿a qué se conoce como fase cinética? Es, fíjate, la concentración de colorante aplicado es una función del tiempo, si ves que tienes toda esta curva aquí que parece una línea S, una S, ¿verdad? es función del tiempo y por tanto es aquí donde se aplica un modelo cinético y esta es la difusión que se da del colorante hacia las fibras, acuérdate de la primera forma, ¿no? Aquí está el ingeniero químico completamente vetido en la fase cinética de deposición del colorante sobre la fibra, cinética, cuando se habla de cinética, chicos, siempre vamos a hablar de una derivada, ¿no? Derivada de la sustancia X puede ser la derivada del colorante, ¿no es cierto? Cómo cambia la concentración del colorante en función de cómo cambia el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y esto multiplicado por el inverso de la masa de la fibra, por ejemplo, esto podría ser una definición muy de ingeniería de esta parte cinética, ¿sí? Cómo va cambiando la concentración del colorante que se deposita sobre una determinada cantidad de fibra en función del tiempo, ¿vale? Esto es cinética como tal, ¿de acuerdo? Evidentemente la parte cinética es la primera fase, luego viene una fase de equilibrio en el cual si tú caes en cuenta la cantidad de colorante aplicado ya no cambia mucho, si le ves que empezaría aquí, sería este pedacito de acá, ya la cantidad de colorante que se aplica sobre la fibra prácticamente no cambia mucho, ¿sí? Y es por eso que ya tienes en esta fase de equilibrio esta línea recta de acá, ¿sí? Es decir, esta derivada de la concentración del colorante en función del tiempo versus una masa de fibras se mantiene bastante constante, se mantiene bastante constante, es por eso que esto está así plano, ¿de acuerdo? Que se conoce como fase de equilibrio, ¿vale? Y por último tenemos una tercera fase, ¿sí? en el cual pues tienes reacciones de fijación, ¿sí? De solvatación y de reacciones químicas posibles o no entre el colorante, el mordiente, la fibra y todos los auxiliares del teñido, ¿de acuerdo? Esto en términos súper generales, ¿de acuerdo? Fíjate también la escala del tiempo estamos hablando de segundos, ¿sí? estamos hablando de segundos, cien segundos más o menos cuando tienes un, perdón, cuando tienes un teñido continuo, más o menos por ahí en esa magnitud está. Entonces, en términos súper generales, si tú quieres diferenciar entre un teñido en bache y un teñido en continuo, pues tienes que pensar en las unidades del tiempo primero, ¿sí? Y luego en la masa de, de fibra que estás teñiendo, ¿vale? O sea, a la cual le vas a aplicar tintura. Entonces, por lo general no es una regla exacta, pero por lo general si las unidades del tiempo están en segundos, pues estás hablando de un teñido continuo, pero si las unidades del tiempo están en minutos, ¿sí? Si las unidades del tiempo están en minutos, pues estás hablando de un teñido en bache, ¿de acuerdo? Para esta fase cinética, para esta fase cinética de acá, ¿verdad? Para las otras fases, pues como ya el cambio de concentración del jugador es prácticamente nulo, pues se los mide, pueden ser las mismas unidades para ambos procesos, puede ser en minutos, ¿no? Estamos. Entonces, para diferenciar la fase cinética, si es que es un tinturado bache, o si es que es un tinturado continuo, pues es las unidades de tiempo, ¿no? Continuo en segundos y en bache en minutos. Las unidades de equilibrio y de fijación, reacción o de desolvatación, puede ser que se midan en ambos, en minutos, o sea, en la misma escala de tiempo, para las dos formas de teñido, tanto para el bache como para el continuo, ¿de acuerdo? Ojo, esto no es una regla 100% exacta, podrá haber procesos en los cuales el bache sea más rápido y se lo pueda medir en segundos y otros procesos en los cuales el continuo sea más lento y se lo mide en minutos. Pero en términos generales, pues esta es una, es así como más o menos podemos tener idea de esto, ¿de acuerdo? Entonces, sin ética del teñido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos buscando es que se dé difusión del colorante que está colocado en el licor, se le conoce con ese nombre, licor, carambas, y que esto vaya a la tela, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros necesitamos un medio en el cual nosotros disolver nuestro colorante, ¿de acuerdo? El más usado es agua blanda. ¿Han escuchado del agua blanda? ¿Les dice algo la palabra agua? Bueno, agua sí, estoy seguro que sí, pero la palabra blanda ¿les dice algo? No les dice nada, blanda, agua blanda. ¿No es la que tiene una concentración baja de carbonato de calcio? Sí, esa cálcica de los carbonatos, carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Un agua blanda es la que tiene concentración baja o cero, ¿sí? Es decir, no tiene pues carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio porque ha sufrido procesos de intercambio iónico, ¿de acuerdo? Ese es un agua blanda. Entonces, por lo general hay que buscar pues que el colorante se nos disuelve en agua, agua blanda, ¿de acuerdo? Y ese licor, pues ya con el colorante disuelto, migra a la tela. Pocos usados son los solventes orgánicos para este tipo de coloración es poco usado y también se han hecho ensayos con mezclas de agua aire para ir transportando el color, ¿de acuerdo? Y aquí están los tiempos más o menos que te decía, ¿no? Fíjate, una técnica Batch tarda de 20 a 200 minutos, fíjate, más o menos las dimensiones, ¿no? Mientras que una técnica continua está entre 0 y 2 minutos, ¿vale? Entonces, como te decía antes, más rápidos son los continuos, sí, claro, más rápidos son los continuos, pero dependerá de la fibra, dependerá del químico, dependerá del proceso para ver, pues, en qué estás y las unidades del tiempo en el que le mides para decir que esto es Batch o es continuo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, cinética del teñido, chicos. Esto se puede resumir en una fórmula general, que la velocidad del teñido es igual a la derivada de la masa del pigmento dividido para la derivada de la masa de la fibra multiplicado por hora, ¿sí? El pigmento siempre está en menor cantidad, obviamente, por eso las unidades del pigmento están en gramos y las unidades de la fibra están en kilogramos. Entonces, esta cinética del teñido pues viene en eso, ¿qué cantidad de gramos de colorante tú logres depositar por kilogramo de tela y por hora, ¿vale? Aquí les he puesto un ejemplito, por ejemplo, te dice cantidad de pigmento añadido, 18 gramos de pigmento por cada kilogramo de tela. Esto es dato que sale del laboratorio, fíjate. ¿Te acuerdas que te decía una cosa es la producción, otra cosa es la medición del color y otra cosa es el laboratorio? Pues este dato va a salir, ¿no es cierto? De el laboratorio, que va a decir, ¿cuánto le pongo a esto de aquí? Pues más o menos un 1.8 más o menos, o sea, en este ejemplo, ojo que esto es de ejemplo, esto es de ejemplo, no es que así funcione en todo, dependerá, pero es un dato que sale del laboratorio, ¿sí? 18 gramos de pigmento por cada kilogramo de fibra que nosotros queremos tinturar, ¿de acuerdo? Luego, se determina un valor de la velocidad de tinturado absoluta, llamémoslo así, ¿por qué absoluta? porque es un valor puntual, no te olvides del gráfico que hemos hecho, ¿no? El gráfico que hemos hecho no es una línea recta como tal, sino pues tiene esta forma como de S, entonces no puedes tener un ratio constante, este ratio constante, ¿no es cierto? Es siempre y cuando esa línea del gráfico anterior es recta, recta, así muy recta, como esta línea no es recta, sino que tiene la forma de S, pues no se puede hablar de un rate constante, pero pues te está diciendo de que más o menos cada minuto se está depositando sobre la fibra, sobre cada kilogramo de fibra, 0,4 gramos de color, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide esto? Porque te pone aquí el ejemplo valor medido, sabes qué cantidad de colorante tienes al inicio, dejas pasar un tiempo, sabes qué cantidad de tela has puesto tú en el baño, ¿no es cierto? En la tina, ¿sí? Y después sacas la tela, o sacas una muestra de la solución de la tina y pues calculas, determinas, si calculas qué cantidad de colorante se ha depositado en la fibra, ¿no? Entonces, aquí puedes sacar un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, 0,4 que es el ratio medido, ¿verdad? Dividido para los 18 gramos que tú tenías inicialmente acá, al multiplicarle por 100 nos dice de que estamos cada minuto depositando más o menos un 2.2% del colorante, ¿de acuerdo? Ya, entonces, con estos datos, chicos, cálculos básicos, ¿cuánto tiempo yo necesitaría para depositar todo el colorante? O sea, para agotarme estos 18 gramos sobre mi fibra. A ver, cálculos básicos 1. Suponga que la velocidad relativa de tinturado es 2.2% por minuto, ¿sí? Con valor absoluto de tinturado de 4, 0,4 gramos por kilogramo de fibra y por minuto. ¿cuántos minutos se necesitarán para difundir o pintar o, si, temir el kilogramo de tela con los 18 gramos de colorante? A ver, pues, cálculos básicos. Inge, nosotros todavía no estamos recibiendo esa materia. ¿No toman cálculos básicos 1? No, sí tomamos, pero debido a que el profesor estaba con permiso medífera, no hemos recibido la materia. Entonces, recién mañana comenzamos. Mañana empiezan cálculos. Vale, entonces, química general 2. Ya, un calculito con los datos que están ahí. ¿Cuánto tiempo yo necesito emplear para depositar los 18 gramos de bicolorante en ese kilogramo de tela? ¿Cuánto tiempo yo necesito emplear para depositar los 18 gramos de colorante en el kilogramo de tela? futuros ingenieros con los datos que están aquí puestos. 15 minutos. ¿Cuánto? no te escuché no decía es que le dividí los 18 para 0.4 y me dio 45 entonces decía 45 minutos porque dice 0.4 kilogramos en un minuto ahora los 18 cuánto tiempo será entonces dice eso no sé si está perfecto lo hiciste muy bien eso es lo que vamos a necesitar 45 minutos para que se nos pinte esta tela así de sencillo ¿no es cierto? si yo sé que tengo 18 gramos de colorante ¿verdad? por cada kilogramo de tela por un kilogramo de tela ¿verdad? factor de conversión sé que estoy poniendo fíjate 0.4 0.4 gramos de colorante por cada kilogramo de tela por cada kilogramo de tela y por minuto esto es un multiplicado por minuto entonces fíjate gramo de colorante con gramo de colorante kilogramos de tela con kilogramos de tela ¿en qué nos queda? en minutos 18 para 0.4 la respuesta que nos da el compañero 45 minutos esto se llama pues hacer un cálculo básico si tengo una velocidad de depósito del colorante en mi tela y sé que debo depositar 18 gramos pues ya puedo hacer el cálculo sin ningún problema te digo 45 minutos ¿dónde entra la ciencia de los cálculos básicos? de no sólo coger y dividir 18 para 0.4 sino hacer esto de las unidades 18 gramos de colorante en un kilogramos de tela sé que deposito un 0.4 este es un 4 0.4 gramos de colorante por cada gramo de tela y por minuto y dividir lo que me sale 45 minutos ¿de acuerdo? ya perfecto gracias al compañero por esto muy buena respuesta bien entonces hablemos chicos del Dying Fades Batch o sea la fase detenido detenido por agotamiento en fase Batch ¿vale? en fase Batch entonces es la primera parte del gráfico viendo este grafiquito ¿qué les dice esto chicos? ¿qué les dice que tenga yo distintas curvas? hay una curva que está recta fíjate otra curva que está así como tiene una como panza más grande y tiene esta pues una como panza gorda 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 y después termina más acá ¿qué les dice eso ustedes? ¿qué tenemos diferentes cinética? tenemos diferentes cinética coberto tener distintas cinéticas significa que tienes distintas velocidades ¿no es cierto? la velocidad y esto lo saben ustedes por física también por cálculo matemático si yo hiciera la derivada ¿no es cierto? de esto ¿qué dice aquí? porcentaje de la concentración del colorante pongámoslo así de la concentración del colorante ¿en función de qué? esto está midiéndose en tiempo para la derivada del tiempo ¿cuál es la definición física de cualquier derivada? o sea si yo quisiera ver el valor de la derivada ¿qué es lo que tendría que yo dibujar en estas curvas? ¿o cómo se define físicamente una derivada? ¿sería una línea tangente? la tangente punto exactamente la derivada es la tangente al punto una tangente aquí pongo el puntito la pendiente de la recta tangente es la derivada ¿no es cierto? la pendiente de la recta tangente es la derivada si tú caes en cuenta en esta línea recta todos los puntos de esta línea van a tener exactamente la misma pendiente por eso es línea recta línea recta pendiente constante ¿vale? ¿sí? ¿no es cierto? una línea recta se define por tener una pendiente constante por tanto pues aquí la derivada es constante ¿sí? la derivada de cómo voy depositando yo con la función del tiempo es igual a una constante ¿sí? si yo integro esta ecuación fíjate podríamos hacer la derivada del colorante ¡ay caramba! más es igual a una constante ¿no es cierto? por la derivada del tiempo si yo integro esta ecuación ¿sí? ¿qué debería tener yo para integrar esta ecuación? a ver clases de matemáticas futuros ingenieros si yo quiero integrar la ecuación integro aquí e integro acá ¿qué necesito yo tener para poder integrar esta ecuación? además de suerte ¿no? y de y yo sé hay dos tipos de integrales ¿se acuerdan que hay dos tipos de integrales? límites exacto una concentración cero a tiempo cero fíjate es este punto de aquí concentración cero cuando el tiempo es cero y alcanzaré una concentración ¿qué sé yo? fíjate de un 80% ¿será? 50% 90% y alcanzaré una concentración final a un tiempo t ¿verdad? yo integro esto ¿qué es lo que me queda? la concentración final de colorante que yo obtengo es igual a la concentración inicial de colorante más la constante de depósito ¿no es cierto? multiplicado por t ¿sí le ves? ¿no es cierto? integrándole porque de cero a t es t si tú ves esto de aquí es una graf esto de aquí es una línea recta concentración final y esto está describiendo esto de aquí ¿sí le ves? ¿sí? entonces lo que yo les preguntaba al inicio es ¿qué te está diciendo estas curvas de que tienes distintas velocidades de depósito de tu colorante sobre tu fibra? ¿sí? hemos hecho el ejemplo de la línea recta pero deberíamos tener una función matemática diferente para poderle describir este comportamiento o describir este comportamiento de acá ¿sí? es por eso que tú como ingeniero químico te has formado dentro de lo que es cálculo diferencial y cálculo integral ya tomaste cálculo integral cálculo diferencial ya tomamos cálculo diferencial y estamos en cálculo integral estamos en cálculo integral entonces más o menos estamos por ahí en la matemática que se les propone ¿verdad? ya entienden lo que es una derivada y ahora les estoy diciendo cómo se pueden utilizar esas derivadas para hablar de teñido de textiles dentro de el capítulo de colorantes de la química orgánica ¿vale? que es lo que le interesa al ingeniero o sea ¿por qué el ingeniero estudia tantas derivadas? ahí tienes porque le interesa describir matemáticamente cómo se va depositando por ejemplo en este caso el tinte sobre su fibra ¿de acuerdo? entonces fíjate qué interesantes estos datos que nos ponen aquí en el ejemplo de este libro la velocidad de tintura media más o menos va desde 0.5 a 5% por minuto del colorante que se va depositando ¿de acuerdo? ¿por qué hay un rango? porque puedes estar en este caso llamémosle el caso A este puede ser el caso B y este es del caso C si sólo tuviéramos el caso C este valor sería constante es la línea recta ¿no? pero no tenemos un valor constante y es por eso que nos dice mira con qué rango de velocidad tú puedes depositarle aquí ¿no es cierto? pues entre un 0.5 y hasta un 5% por cada minuto distintas curvas vale ¿qué más te dice? la relación licor detenido versus fibras puedes tener más o menos desde relación de 1 a 4 o relación de 25 a 1 mira 4 litros o 25 litros de tintura ¿verdad? de colorante disuelto en agua por cada kilogramos de fibra que tú vayas a pintar otro valor que sale ¿qué concentraciones de colorante se manejan más o menos? más o menos un de un 2% es hablar de 20 gramos de colorante por cada kilogramos ¿no? eso más o menos te da un rango de trabajo entre 0,8 y 5 gramos de colorante por cada litro de licor que tú vayas a formar ¿de acuerdo? son valores super generales ¿no? dependerá de la fibra del colorante que eso ya vamos a ver después para decir exactamente con cuánto se trabaja aquí por ejemplo tiempos de tintura de 20 a 200 minutos esto va a depender de esta curva ¿no? que tan rápido o que tan lento lleguemos a alcanzar esta esta cresta de aquí arriba ¿de acuerdo? bien ingeniería ¿no? por eso es lo que tanto cálculo diferencial y tanta cosa bueno entonces a considerar dentro de esta de la de esta fase del diet ¿no? ¿cierto? o sea ¿qué es lo que tú deberías tener en cuenta como ingeniero cuando estás en la fase de pintura de las de las telas? uno la temperatura del teñido o sea de qué a qué temperatura está trabajando tu baño ¿sí? si es que se van a hinchar o hidratar tus fibras ¿vale? aquí también en cuenta eso la concentración del medio o sea de qué cantidad de colorante tienes tú en tu medio portador ¿vale? en esa agua blanda que decíamos antes qué concentración del tinte ¿de acuerdo? y la tamaña y el tamaño de la molécula del tinte ¿vale? o sea que una molécula más pequeña te va a dar coeficientes de difusión más altos ¿sí? mientras que una molécula más grande te va a dar coeficientes de difusión pues mucho más pequeños ¿de acuerdo? ¿sí? entonces aquí hay una frase que me gustó mucho de los del autor de este texto dice las tasas de teñido más altas generalmente se asocian con homogeneidades de color más deficientes ¿sí? porque posiblemente ahí te nació la idea de decir oye voy a teñir súper rápido la tela ¿verdad? pero si subes mucho la pendiente de la curva imagínate la pendiente y la he oído por acá así y digo estoy optimizando el tiempo ¿no? porque pinto más rápida la tela ¿sí? por lo general si estás pintando celulosa de ahí la frase se asocian con que la homogeneidad del color es más mala o sea esto de pintar las cosas rápido pues no 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 por más de que uno pensaría que está bueno ¿no? es preferible seguir una cinética de este estilo ¿sí? un poquito más lenta un poquito más lenta pero sabemos que vamos a tener homogeneidad en el color que nosotros estemos pintando ¿de acuerdo? ya más ideas sobre la 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 fase de 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 puntado ¿sí? esto es clave de que el dye de que el pigmento se te disuelve en el licor por tanto necesitas disolución dispersión déjame cerrar un segundito la 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 eso primera idea poderosa de que necesitas de que se disperse el color en el licor lo siento que agua blanda según la idea poderosa que le deberías tener claro el licor coloreado se aplica directamente a la fibra genial hay que controlar la temperatura por supuesto ¿sí? y aquí pues te pongo unos ejemplos más o menos de de velocidades para un sistema continuo ¿no? fíjate la relación licor textil la carga del licor la concentración del colorante y pues el tiempo que esto va a tener de 06 a 2 minutos fíjate por los las magnitudes de los tiempos puede uno tener como esta idea de si es que es un sistema batch o si es que es un sistema continuo ¿sí? y para terminar esto de las de la fase de la primera fase del coloreado ya con esto les dejo tranquilos para que para yo atender lo mío y también que ustedes atiendan lo suyo pues fíjate las fibras higroscópicas las alas que se hinchan te facilitan esta fase ¿de acuerdo? dos pueden existir ayudas químicas para lograr disolver el dye ¿sí? acuérdate que muchos de los colorantes por la estructura que tenían y esto es algo que hacíamos la reflexión en los colorantes naturales que decíamos fíjate cómo es esto esto va a ser muy difícil extraerlo con agua va a ser muy difícil extraerlo con alcohol porque es una molécula no polar ¿sí? entonces estas ayudas químicas es para lograr disolver lo no polar en lo polar con lo cual se forman emulsiones ¿no es cierto? o soluciones de moléculas más grandes en torno a micelas etcétera y aquí está otra de las palabras de los químicos que te mencionaba ¿no? de que para la tintura de los textiles necesitas pues ayudas de ciertos químicos más cosas la temperatura tiene que ser fuerte alrededor de los 100 grados centígrados la temperatura tiene que ser fuerte alrededor de los 100 grados centígrados ¿sí? o temperatura y evolución del vehículo ¿no? aquí en la serra será 92 grados centígrados de abajo en la costa 100 grados centígrados se pueden hacer procesos en frío colgo el proceso los que toman cálculos básicos conmigo podrán entender que esto de acá es interesante ¿por qué? porque la energía es cara aquí en la presentación en el papel es fácil decir no, pues yo le meto 100 grados centígrados a la cuba de licor que contiene el colorante y se me va a pintar mejor sí, claro pero a ver ¿qué cantidad de energía tú necesitas para llegar a a calentar todo eso? entonces, claro ahí tienes los balances de energía los cálculos básicos que ya vas teniendo esas ideas en tu formación de ingeniero vale, más ideas poderosas una vez que ya en ciertos casos una vez que ya está depositado el colorante en la fibra se hacen previos secados de la fibra ¿sí? si tienes una fibra termoplástica esta palabra hoy les pongo aquí un asterisco porque dirás fibra termoplástica ¿qué es eso, profe? tranquilidad cuando veamos polímeros y hablemos de los polímeros vamos a poder vamos a explicar definitivamente mucho más lo que es una fibra termoplástica ¿sí? ¿qué más? cuando tienes en fase continua de depositar el color sobre tu fibra la corrección del color va a ser un poquito más difícil o sea si salió mala formulación que salió del laboratorio corregir ese color va a estar más complicado la verdad ¿sí? y pues evidentemente teñir fibras blancas completamente blancas pues va a ser pues un proceso un proceso mucho más atractivo ¿no? antes que teñir una fibra que que pues que tenga su color ¿de acuerdo? entonces chicos hasta aquí porque aquí entraríamos a la fase de equilibrio pero esto ya es todo otro cuento y no vale no les quiero saturar de información ¿vale? entonces dudas preguntas de esta parte de la parte textil textilera en química orgánica 3 ¿algo que les haya llevado la atención alguna duda? Inge yo tenía una duda con respecto a esto de las velocidades que corresponde a cada por ejemplo a cada bueno colorante en el en el tiempo ¿no? entonces entonces quisiera saber o sea el continuo o el batch ¿cuál de los dos o sea es más económico o mejor para la tela? uy esa es una pregunta súper abierta porque para decir si es que es bueno o es malo no solo puedes decirlo si es que es batch o si es que es continuo o sea ese no es el único punto de decisión primero va a depender del tipo de tela ¿vale? si es que es una tela llamémosle una tela pura o si es que la fibra que conforma la tela es una fibra mezclada es decir no va a ser igual pintar algodón 100% que algodón poliéster mezclado 40-60 ¿de acuerdo? entonces habrá que habrá que definir tipo de tela habrá que definir el colorante que tú le vas a aplicar habrá que definir los químicos que le vas a acompañar ¿no? ¿cierto? para que se fije bien el colorante en la fibra ¿de acuerdo? entonces puede ser que los que los procesos tanto el continuo como el batch te den buenos resultados ¿la idea qué es? de que tu fibra quede teñida que sea homogéneo el color que se deposita sobre la fibra ¿no es cierto? y pues de que sea estable es decir de que no por después colocarle en presencia de productos detergentes en la máquina de lavado de las personas el color se salga de tu tela ¿de acuerdo? entonces y obviamente si ya le queremos sumar un criterio adicional más es ¿qué proceso consume menos energía? ¿un proceso batch o un proceso en continuo? eso lo vamos a aprender en cálculos cuando ya empecemos a hacer los balances de material sistema cerrado o sistema abierto y se pueda comparar los resultados ahí te podría decir ah mira por términos energéticos capaz que el sistema cerrado es más deficiente puede ser ¿de acuerdo? un sistema cerrado que es un sistema batch no tienes flujos de material sino simplemente tienes transferencia de calor o de trabajo más cambios de energía y ya haremos ese balance luego ¿sí? y ya está o sea no se puede tomar la decisión inmediatamente de decir proceso continuo o proceso batch depende a ver depende de las de qué estoy teniendo qué estoy teniendo es decir qué fibra tengo qué color le estoy poniendo ¿sí? y pues cuánta energía estoy consumiendo en el proceso y en la industria textil ecuatoriana ¿cuál es el proceso que más utiliza? batch el proceso más utilizado es el proceso batch los que son procesos continuos por lo general son los procesos de hilado y de fabricación de la tela ¿no? pero por lo general aquí es batch y no solo aquí también en el mundo el de los más utilizados es del batch porque hay que darle ese tiempo para que la tela tenga contacto con el con el con el colorante ¿no? Gracias Inge ¿más preguntas por favor? bien quisiera saber cómo les da en el laboratorio chicos no se olviden de colocar presente en la en la hora del laboratorio no quiero parar la sesión porque como tengo que ausentarme por el tema de la reunión del consejo electoral no quiero irme sin antes preguntarles cómo les está yendo con su experimentación de la extracción del colorante natural me gustaría saber qué me dicen de eso qué me cuentan estas serían las estaríamos en las horas propiamente de laboratorio para química orgánica ¿no es cierto? pero como ya les enviamos de laboratorio la semana pasada pues deben tener ya arrancado mucho de los de los experimentos ¿no es cierto? en su casa no se olviden de poner presente aquí en esta hora chicos de 3 a 5 ¿sí? pero ya les digo no quiero parar la sesión porque como me tengo que ausentar pues no quiero dejar pasar esto a ver les escucho dos que tres experiencias de cómo les va Inge ¿me escucha? sí le escucho adelante buenas tardes Inge yo tengo un problema en el aula en el aula virtual porque en la parte donde dice participantes me sale que soy del grupo 15 pero cuando me voy a donde hay que subir el informe de los colorantes me dice que no tengo grupo que no tengo grupo a ver déjame un segundo déjame un segundo a ver qué es lo que está pasando contigo vamos a ver participantes ¿qué apellido eres tú? Flores 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 vamos a ver Gabriel Ángel y Gabriel Flores Paucar o Henry Osvaldo Flores Flores es que tengo cuatro flores Ángel Henry Daniel ah sí bueno este Fuentes no si lo pongamos así ah no Flores Flores entonces tú eres Ángel Gabriel Flores Paucar Ángel Gabriel Flores Paucar me dice que estás en el laboratorio 15 grupo 15 vale así estás en el grupo 15 excelente ahora aquí laboratorio vamos a ver qué pasó informe práctica uno ya no me ha enviado nadie pues que claro es que tienen hasta enero no les falta 20 días para esto pero déjame ver la configura a ver Doga dice que hay solo 14 grupos ah solo 14 grupos no algo raro está aquí déjame ver qué es lo que pasó aquí bien mientras voy chequeando esto chicos cuéntenme cómo les va con la experimentación en casa lograron abrir cómo es esto consiguieron los reactores chiquititos de vidrio lograron hacer esto o qué cosa o cómo les va o están esperando que todo con respecto a la remolacha creo que ha sido muy fácil porque el día de hoy la bueno en mi grupo se hace la filtración y el color o sea se ve más más el color de lo que estaba al inicio ya perfecto remolacha ¿qué más? no ha estado el grupo 15 fíjate en los agrupamientos de laboratoria ahora ya está el grupo 15 aquí ya uno sí esto ya está aquí sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho así está el 15 perfecto ya estamos y en las prácticas de laboratorio déjame ver aquí práctica uno ya dice que son 15 grupos perfecto ajustes déjame ver que esté puesto esto laboratoria química armónica sí tan 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 sí 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 ya sí están todavía veinte días pero cómo les fue o sea una compañera me dice que el tema de la remolacha está funcionando el resto de colorantes alguien que me hable de la chote alguien que me hable de las rosas y alguien que me hable de las moras de los distintos grupos yo en la cuestión de las rosas no se notó mucha diferencia desde que se puso a hacer la maceración como que sigue igual les pusiste a los pétalos de la rosa enteros o están cortaditos cortados están cortados no es cierto el alcohol le cubre a todo el pétalo sí sí le cubre a todos pero o sea como que hace rato fue como que de un solo le salió o sea como que el alcohol tomó el color y de ahí ya no no o sea no se nota diferencia bueno la velocidad la velocidad de extracción tiene que ir haciéndose menor cada vez no porque se van equilibrando las concentraciones ¿cuánto tiempo le tienes puesto a los pétalos de rosa en el alcohol? como cinco días ya ya debería ser tiempo no es cierto has sacado un pétalo para ver si es que está decolorado o no y o sea los pétalos están o sea se los ve como tipo blancos como tipo transparentes o sea entonces ya está entonces lo que deberías ya es filtrar eso y ya proceder a la fase de evaporación del solvente ¿no? si el pétalo o sea tú lo ves el pétalo y ya está pues transparente medio cafecito se suelen hacer pues entonces ya está agotado el colorante ya no es como un color medio blanco algo así en el pétalo ajá sí claro eso está bien significa que ya está agotado el colorante todo el colorante está ya en tu en tu etanol entonces hay que ya filtrarle y ya ponerle evaporar bien listo ok tengo de la remolacha tengo de la rosa un grupo que me hable de la chota y un grupo que me hable de la de la de la mora adelante Stalin y y y y buenas tardes yo hice la experimentación de la mora ya o sea hice el lunes la tarde y después de esta clase realicé para tener tiempo entonces el día sábado era se cumplían los cinco días si ya le saqué y le dejé al sol y se comenzó a evaporar ya le filtraste de qué color las moras filtradas ya las moras filtradas ya estaban así blancas igual transparentes estaban extraídas todo el colorante ya estaba en el en el alcohol si ya le puse en un plato y con el sol se comenzó a evaporar ajá por cuestiones del clima comenzó a llover entonces ya le guardé claro pero que no se te moje y que no se te seque mucho claro eso también le iba a decir ya me ha costado dormir y todo y amanecí y ya estaba hecho como el jarabe que usted dijo una pastita ya bien perfecto creo que ya lo tienes capaz que ya lo tienes entonces yo lo que hice fue ponerle un rato más al sol pero teniendo en cuenta que se puede secar ajá y ya como se comenzó a pegar el plato entonces dije mejor ya le comienzo a pintar en el papel exacto y hay que hacer la prueba de ponerle en el papel así liñitas tú tienes la hoja de papel y le pones así liñitas y le vas pintando y si quieres el resto lo puedes guardar en un frasquito chiquito o qué se yo ajá si eso mismo hice y ya se estaba secando bien 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 está chévere y qué tal va esa prueba del papel o sea ahorita con el sol ya comencé a ver los resultados el colorante ayer estaba bien intenso y hoy con el sol que tomó se comenzó como a expandir y a perder esa intensidad que tenía ayer bien qué pleno ¿hiciste líneas de distinto grosor o todas las líneas le hiciste del mismo grosor? o sea yo cogí y comencé a mancharle todo el papel ya correcto teniendo en cuenta que no se mancha todo o sea con un palillito porque sería interesante si es que tienes todavía colorante del extraído de que en la hojita de papel con un palillo ¿no es cierto? le va a ir haciendo líneas de distinto grosor para que puedas ir comparando eso sí eso mismo y sí se ve la diferencia correcto qué bien excelente si las antocianinas son muy fáciles de extraer la verdad súper sencillas súper plenas bien alguien más me estaba levantando la mano gracias Stalin no sé si tienes algo más que contarme no doctor solo eso muchas gracias a ustedes gracias excelente y alguien que me hable del achote ¿quién ha hecho con el achote algo? ¿a quién le tocó el achote? Evelyn Evelyn Sahori dígame sí buenas tardes me tocó hacerlo del achote y bueno yo empecé la anterior semana el miércoles en la mañana y bueno he ido tomando fotos más o menos de cómo se ha ido extrayendo el color y cada día sí se ha ido haciendo como que más rojo el aceite yo quería preguntarle que o sea el rato que para hacer la prueba de color hay que o sea yo lo filtro y en ese momento ya puedo hacer directamente la prueba de color de lo que el aceite no se puede no puedo hacer la evaporación sí o sea ya podrías hacer la prueba de color porque si quieres hacer lo que hizo tu compañero de ponerle en el platito este aceite con el colorante ¿no es cierto? y que el sol empiece a secar posiblemente te demores más o sea podrías intentar hacer dos pruebas ¿no? qué sé yo ya con el extracto que tú tienes ya el aceite hacer la prueba del color y tenerle el platito ahí puesto al sol se va a demorar más días ¿no? se va a demorar más días por lo que es poco volátil o casi nada volátil el aceite pero veamos podrías hacer el intento qué sé yo poner en el platito hoy o mañana y pues le dejas ahí unos cinco días al sol hasta que no se te haga pasta ¿no es cierto? o sea que no se te seque mucho que difícilmente va a pasar con el aceite pero puede puede suceder y vuelvas a hacer otra prueba de color y ahí podrías tener ya hasta dos dos puntos de comparación muy bien ¿alguien más que tenga alguna duda de las experimentaciones chicos? no bien entonces escucho disculpe una pregunta verá yo para ponerle a secar yo por ejemplo en mi terraza tengo un techo de policarbonato no sé si eso le afecta de alguna manera el secado o no de ninguna manera claro no pasa si hacemos el experimento en un envase de plástico tampoco y si no 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 pasa nada en plástico no 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 claro si no conseguiste reactor de vídeo reactor de plástico perfecto no pasa nada claro ya gracias más cosas a nosotros nos pasó una cosa con el con esto de de la de las rosas teníamos o sea se le puso se le puso el etanol y las rosas pero se nos cambió de color o sea eran rojas y después se tornaron medias púrpuras entonces quería saber cuál es la razón eso puede ser por un cambio de ph estimada denis dayana recuerda que lo que estaba extrayendo son antocianinas y las antocianinas son muy sensibles al ph no recuerdo si es que en este ensayo o en otro creo que en este fue lo que les dije que pongan el vinagre no etanol con vinagre o eran el de las moras no esa era la remolacha ah la remolacha era no cierto sí que es la betaína no yo te digo para que haya cambiado de color tú sabes que el cambio de color es que tienes movimientos electrónicos lo cierto en los ausócromos entonces esas longitudes de onda que se desplazan a su lado y hacia otro puede ser porque el ausócromo de tu antusianina ganó un electrón perdió un electrón cambió el ph del medio se hizo un poquito más ácido un poquito más básico y es por eso que te cambió el color pero la antusianina está ahí la antusianina está ahí y eso ya vamos a ver su estabilidad cuando cuando se seque ¿no? ahí ahí veremos qué qué color tiene más preguntas chiquelos ¿me escuchan? sí yo le quería hacer otra pregunta ¿puedo? dígame estaba estaba haciendo el cuadrito de las moléculas y eso de los colorantes naturales y hay algunos años que no encuentro y no sé si nos podría recomendar una bibliografía porque le busqué los papers que usted no se vio y eso y entonces no o sea no sé si es más porque por ejemplo de la fenol fenol de la leína hay varios colores ¿no es cierto? entonces debo asumir que el año que salió uno salieron los demás colores también o sí correcto ya algo así porque si no ponen a buscarme de color en color creo que no no hay así tan detallado sí o sea simplemente el color año en que fue encontrado el bicho este y ya está creo que lo más difícil va a ser el año porque no todos los los bichos estos estos colorantes tienen el año en la wikipedia ahí ahí sí Melisa Antonella bájese Lulman y lea Lulman que les decía al inicio ay es que incluso hay libros de química orgánica viejos que mencionan esos años es cuestión de seguirle dando la vuelta a los a los años ¿no? para poder o sea a las fuentes eso que no les pedí que llenen muchas cosas sino color año nombre y nada más ¿no? molécula gracias y más cosas bien entonces chicos les dejo hemos cumplido con la hora de la de la primera sesión ¿verdad? la queda de dos a tres y estaríamos en las horas de laboratorio con la cual yo las puedo dar por alcanzadas a las horas de laboratorio escuchando los comentarios que ustedes me acaban de hacer al respecto de cómo les va con su experimentación si en las sumas y restas deberían estar casi todos los que empezaron la experimentación la semana pasada deberían estar ya secando sus colorantes y algunas personas empezando con las pruebas de estabilidad del color ya está entonces si no tienen más dudas más preguntas pues nos vemos el día de mañana en clase a las once me parece que tenemos no a las dos de la tarde mañana es martes a las dos de la tarde entonces me despido chicos que tengan una buena tarde gracias doctor hasta mañana gracias doctor hasta luego hasta luego